¡Yepa! Bienvenido al canal de Mr. Potrex. Hoy vamos a aprender a cómo crear un servidor de DZ. Sé que estoy usando una inteligencia artificial para entre comillas hablar, pero es que no tengo silencio en casa y prefiero hacerlo bien. Dicho todo esto, comenzamos. Antes de nada tenemos que tener el juego comprado. Una vez tengamos el juego, vamos a ir al buscador de nuestra biblioteca y vamos a buscar DZ Server. Ahora vamos a instalar el DZ Server y el juego base. Esto que voy a decir es opcional, pero si has tenido DZ antes, lo tendrás que hacer para tener una instalación limpia. Vamos a ir a la Workshop de DZ. Ahora en la parte derecha pasamos el cursor donde pone tus archivos con una flecha hacia abajo y le damos a Artículos suscritos. Ahí le damos a Anular todas las suscripciones y tendremos una instalación limpia. Una vez lo tengamos instalado, vamos a ir a la tuerca de la derecha, Administrar y le damos a la opción de Ver archivos locales. Ahí estarán todos los archivos de nuestro servidor. Aún no toques nada, tenemos que crear antes un archivo VAT. Este archivo os lo dejaré en GitHub para que lo descarguéis directamente. También necesitaremos Virtual Studio Code, el más completo a opinión personal. No quería decirlo, pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ese es un verdadero hombre. Por si no sabes cómo descargar el archivo VAT, ve a la descripción del vídeo y dale a este enlace. Una vez en GitHub, tenemos que darle a donde pone Code y después Download Zip. Nos saldrá una carpeta llamada Serie Tutorial de IZ. Entramos y ahí estará el archivo IniciarServer.VAT. Lo arrastramos a nuestra carpeta del servidor y ya estaría. Una vez hecho todo, vamos a darle clic derecho en Iniciar-BajoServer y le damos en Editar con el blog de notas. Aquí lo único que vamos a tocar ahora mismo es esta línea. Aquí tenemos que verificar que nuestro servidor esté en esa raíz. ¿Cómo sé si está? Es muy fácil, le das donde pone aquí y copias la dirección. Por ahora no vamos a tocar más en el archivo VAT. Lo cerramos y arrancamos. Nos saltará esta consola CMD. También nos saltará un rectángulo blanco con cuadrados en el medio. Esto es que está iniciando el servidor. Una vez desaparezca tenemos que esperar a que en nuestra consola CMD ponga que se ha terminado el proceso de IZ Server. Esto nos está diciendo que ha creado las carpetas necesarias para que no haya ningún problema. Después de eso saldrá un contador de 10 segundos y se iniciará de nuevo. Ahora se os abrirá automáticamente un programa llamado DZ en tu barra de tareas. Le damos y se nos abre una pequeña consola. Agrandamos y esperamos hasta que nos salga Init Sequence Finished. Esto quiere decir que el servidor está on. Ahora iniciamos el juego base con el Launch normal y le damos a Servidores. Vamos a la opción LAN y ahí debería estar nuestro server llamado Example Name. Ahora vamos a editar el nombre y unos parámetros más y ya tendríamos nuestro server en localhost. Cerramos el servidor y vamos a la carpeta donde tenemos el server. Buscamos el archivo server de Z.CFG y lo abrimos con Visual Studio Code. Como podéis ver, donde pone Hostname pone Example Name. Eso lo cambiamos por el nombre que queramos. Yo le voy a poner Server Tutorial. Recuerda que siempre esté en las comillas. Si no, no funcionará. Abajo tenemos Password y Password Admin. Esto es opcional, pero siempre me gusta tener contraseña porque nunca se sabe, así que le voy a poner una básica. 1, 2, 3, 4 y 4, 3, 2, 1 para Admin. También nos vamos a ir a la línea 9 y vamos a editar lo que dice MaxPlayers. Lo vamos a bajar a 2 Max, ya que no hace falta que cargue recursos extras para nada. Guardamos y vamos a iniciar el servidor. Cuando se ponga on, hacemos lo mismo. Vamos al Launch, Servidores, LAN y entramos. Ahora nos pide el server la contraseña. En mi caso es 1, 2, 3, 4 y entramos. Si has seguido todos los pasos, no deberás tener ningún problema. Esperamos a que cargue y listo, ya tenemos un servidor creado en nuestro ordenador. Quiero aclarar antes de acabar el vídeo una cosa. No doy soporte, es decir, no me preguntéis por qué tenéis un error en X sitio o X mat no te funciona. Lo que si acepto son sugerencias de Max para probar y que mapa os gustaría ver en un futuro. Ya estamos dentro del servidor, aquí os muestro el nombre. Ya tendríamos el tutorial terminado. No dudes en darle like y compartirlo con tus amigos. Deja por comentarios que te gustaría ver en futuros vídeos y nos vemos en la próxima. Chao 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 chao.